Los socios de Colo-Colo sacan la voz y reclaman, lo que para ellos es justo, el poco interés de la corporación hacia ellos. Yo pago mis cuotas porque quiero al club. Yo me inscribí porque yo amo a Colo-Colo. Pocos beneficios es la principal crítica que efectúan los hinchas, esos que son los principales responsables en el engrandecimiento de una institución. Hinchas de esfuerzo, principal característica de la parcialidad popular. Se sienten a la deriva y desarrollan una gran rabia, ahora último, con la famosa lista que excluyó a una cantidad de seguidores debido a este derecho de admisión que el club proporcionó a la intendencia. Al momento que me parla de entrar dijeron que no, no podían entrar porque estamos en una especie de lista negra. Me pregunto lista negra de qué, si no somos delincuentes, pago mis personales de socios. La molestia se acrecenta cuando no reciben una respuesta lógica a sus demandas. Que no sé de dónde sacaron la lista porque yo pregunto y me dicen que la intendencia tiene la lista, de la intendencia me dicen que no, que de acá de Colo-Colo envían la lista. He enviado aproximadamente seis correos acá a la corporación y no he recibido ninguna respuesta del por qué yo estoy en la lista. Ser socio de Colo-Colo hoy no es un atractivo, como hace algunos años. Hoy experimentan discriminación en algunos casos. Para ellos es necesario un cambio, según dicen, para limpiar el ambiente de tensidad y devolver ese atractivo que se ha extraviado. Están aburridos de escuchar disputas internas que no llevan a nada. El cambio se hace necesario. Es que yo apoyo a Bartichoto. Tiene el 100% apoyo de la mayoría de los hinchas. Es necesario el cambio. Es necesario el cambio. O sea, ni un loquera, como se dice, podríamos ser un segundo river. Cámara en mano fuimos a constatar en terreno cómo un hincha se hace socio. En este caso de Colo-Colo, además de sus beneficios. ¿Esto es socio? ¿Hay distintos tipos de socio? ¿Socio galería? ¿Socio... No, es un socio general. Ya. Usted tiene derecho a compra de traenoceno con 3.000 pesos en cuento o cordilleras a valor de galería. Ah, ya. Pero ustedes siguen la con la autoridad en el minuto que ustedes... Ah, perfecto. Y aparte de eso, ¿hay otro en el finicio o solo eso? Tiene descuento en las escuelas de fútbol, tanto infantil como adulta. Tiene un paseo monumental gratis al año y el resto. ¿Ese es el de tu por estar? Claro. Y el resto con descuento. Ah. Tiene para el mes de su cumpleaños una entrada de regalo. Ya. Pero usted tiene que solicitarla. En el mes solicitando su entrada de regalo. Si comparamos en la otra vereda, abonarse a Universidad de Chile es imposible. Los cupos están agotados y esto tiene que ver con la capacidad que entrega el Estadio Santa Laura, lugar donde hará de local el cuadro azul. Refleja además el buen momento que viven los campeones de la Sudamericana. Por 67.800 pesos podrás ver a la Universidad Católica pagando solo esa inscripción por un año. No volverás a cancelar. A cambio tendrás descuentos en implementación deportiva, camisetas del club, participarás en concursos, descuentos en las escuelas de fútbol, etc. Nos llegó también la información de Audax Italiano. Ellos tienen como modalidad socio abonado. Puedes pagar anual o solo por el clausura. 60 o 30 mil pesos respectivamente. Puedes entrar a cualquier sector del estadio. Podrás comprar dos entradas adicionales. Obviamente con un descuento. La idea es que los hinchas se puedan hacer socios del club al que quieren. Para luego tener derecho a voz y voto. ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Gracias.